Si a tu novia tú la dejas, no la vuelvas a querer Porque la basura se bota y no se vuelve a recoger Cuando vayas por la calle, no camines con dulzura Porque detrás de ti puede venir el trot de la basura Si la mal fuese cerveza y el río fuese ron Yo me la pasaría nadando como todo un campeón Tanto que te quiero, por ti me tiraría el río Pero tírate tú primero que me dijeron que está frío Ayer pasé por tu casa y me tiraste con una flor Por la próxima vez, sin tiesto por favor Un pajarito entró por la puerta de un convento Ay, qué mucho gozosa monja con el pajarito adentro Si ves una bala, no le pongas el pecho Ponle un fondillo, que ya el roto está hecho La boca, ay, qué linda es Que sube el ritmo con la piel Con la piel, con la piel, con la piel Cañacho, trigue ya Cualquier baile con la boca, la chorique en la boca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!